Señores auxiliares, señores del COCODES, de nuestro sector 1, como es del COCOBAL, hasta Pachuto, muy buenas tardes. Es para nosotros una gran satisfacción de celebrar aquí la primera reunión, y por tal razón, mi persona, le damos la más cordial bienvenida, que citamos como en nuestra propia casa, aquí en este polideportivo, y sean bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes, y muchas gracias. Muy bien, gracias al señor alcalde auxiliar del sitio. En este video, lo que estaba prometido, lo estamos cumpliendo con la asistencia de todos los alcaldes auxiliares del sector 1, y aquí el representante de las oficinas de instituciones estatales, como también los encargados de las oficinas municipales, para intercambiar ideas, para dar a conocer qué es el inicio, presta las diferentes instituciones, ustedes requieren de algún acercamiento más, por lo menos ya hoy, regresan conociendo quiénes son los representantes de estas entidades, como también adquirir hoy la información, o si no, lo harán posteriormente, y es así como vamos a dar inicio, porque lo que nos contamos con un tiempo prudencial para tratar los distintos temas que abordaremos en esta tarde.